Curiosidades de la nuclear en Call of Duty Mobile La primera nuclear que conocimos fue la de Modern Warfare 2 y desde entonces no ha dejado de ser el objetivo para muchos jugadores que quieren destrozar todo a su paso Usar la bomba nuclear supone acabar con todos los enemigos de la partida concediéndote la victoria inmediata Pero en Code Mobile no es tanto así La partida no termina con la nuclear a no ser que con ella hagas las últimas bajas Para usarla debes llegar a nivel 21 o más Entrar en una partida multijugador y lograr una racha de 20 bajas sin morir Al lograrlo verás que aparece en pantalla la opción de activar la bomba nuclear Es importante que tengas en cuenta ciertas reglas para lograrlo Así que cuidado porque si cumples los demás requisitos estando en un nivel inferior no te dejará activarla Tu arma principal será lo más importante para poder lograrlo Al igual que puedes usar tu arma secundaria, de especialidad, granadas o cuchillos Pero sin ayuda de otras ventajas como drones cazadores, misiles, torretas, etc. Usarlos no bloquea la opción de activar la bomba Pero si debes cumplir con 20 bajas usando solo las armas mencionadas Las únicas ventajas que puedes usar son las que no te proporcionan bajas Como puede ser el UAV de reconocimiento para ver a tus enemigos en el minimapa o el UAV de respuesta para bloquearle a los enemigos tu localización Busca puntos estratégicos en cualquier zona del mapa que te permita asegurar tu racha sin morir Pero si te gusta la adrenalina puedes campear en el respawn de tus enemigos y conseguir bajas de una forma más rápida Cuando lo logres el juego te concederá distintas medallas que pueden ser Nuclear Bajaste a 30 enemigos sin morir Exterminador Supremo Activa una bomba nuclear Asesino Nuclear Usa la bomba nuclear para bajar a tus enemigos Ahora conoces la llave para generar caos y destrucción en tus partidas ¿Y tú? ¿Ya conseguiste tu primer nuclear?